Fue por el naturalista español Félix de Azara, a quien Darwin cita en dos ocasiones en el origen de las especies, la persona por la que estas inconfundibles aves se llaman espátulas. En la marisma andaluza se nombran como palitroques, también paleto y paleta, o garza cucharera, denominaciones, todas ellas referidas a la forma de su pico negro, al final redondo y anaranjado como una luna, y que en los inmaduros es rosa claro. Le doy este nombre por su pico, escribió Azara, y sus letras volaron, llenas de tinta negra, como el pico y las patas de la espátula. ¡Gracias! 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 Gracias!